¿Se conocieron fotos inéditas de Silvina Luna? Una amiga de Silvina dio a conocer imágenes y videos totalmente inéditos luego de su fallecimiento. Recordemos que la famosa modelo y actriz falleció el 31 de agosto y ahora se conocieron estas imágenes. La partida de Silvina Luna generó un gran dolor, pero son estas las imágenes que compartió la amiga para recordarla. El contenido muestra a la modelo fuera de las cámaras. Eugenia Orellana es la amiga de Silvina Luna quien compartió estas imágenes, lo que demuestra que Silvina Luna tuvo muchos amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Puede dejármelo aquí en los comentarios. Bueno amigos, si llegaron hasta acá por favor acompáñame con tu like, con tu comentario, toca la flechita y sígueme para no perderte el próximo video.